Lo siento así como que... Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Estamos estrenando la cámara. Estamos estrenando la cámara. Y bueno, como dijimos en el video, que yo me voy a decir algo bien importante. Entonces, como ustedes saben verdad que la casa tiene bastantes cuapos. Sí. Este cuarto, nosotros con Juan. Miren esa mosca. Entró, ya se fue. Este cuarto, nosotros dijimos con Juan que lo íbamos a dejar. Así cuando de visita. Para los invitados. Ajá. Entonces, como ustedes saben que también el bautizo de día, pues todavía no sabemos exactamente cuándo va a ser. Pero, este... Ah, pero bueno, vamos a ver. Voy a poner un cubre cama. Pero, como te podría decir yo, no... Saber dónde están perdidos ahí, aguardados. ¿Será que está más pesado este o el nuestro que está abajo? Ay, no sé. No sé cuál está más pesado. Pero, lo que sí está más alto es esta cama. ¿Esta? Ajá. Ah, de altura sí. De altura sí. Pero, este... El otro... Tal vez, te digo, lo que pasa es que uno con el tiempo uno se duerme, se acuesta, uno pesa. ¿No crees que uno pesa? Imagínate. ¿Cuántas libras se aguanta la poda de cama? Sí. Y la pesa 17 libras. Yo peso unas 125 libras. Y tú no sé cuánto. ¿Pobre karma? Sí, pero, bueno. Bueno, tal vez algunas personas van a preguntar o van a decir que, ¿por qué dejaron ese nylon abajo? Lo que pasa es que aquí en la casa, como nadie vive, como agarra mucha, así como, humedad. Entonces, yo creo que va a empezar a agarrar mucha humedad aquí. Entonces, abajo se va a poner bien feo. Pero, entonces, por esa razón que dejamos el nylon abajo, mientras que no hay arriba, es lo más importante. Abajo es porque también lo sucio se va a acomodar ahí abajo, se va a ensuciar. Mejor dejar el nylon ahí y ahí está, se quedó. Allá no de nosotros cuando uno deja nylon. Es bueno dejar nylon porque los ratones... Aquí no he visto ratones. Aquí no. Nosotros, o sea, pues, aquí todo es porque ahí se vieron los ratones. No, sí hay, pero como nosotros tenemos cerrado, entonces no pueden entrar. Está todo así cerrado. En cambio, ya como las casas se cerrarán, ya como por el calor que no se puede tener terraza. No. Y también que la terraza lleva mucho dinero. Bastante. Entonces, los ratones se meten por ahí y se meten a tu cuarto y ya se meten, pongamos aquí abajo, ¿eh? Y empiezan a comer. Ah, sí. Empiezan a comerse la cama. Se duermen contigo. Sí. No, mira, es que cuando yo... Yo... Porque mi cama se veía la yasi. Mi cama se veía la yasi. Entonces, cuando fueron a sacar la cama, ya los ratones estaban empezando a comer. Y es que aunque tú limpies, aunque... Sabes cómo se meten. Igual yo les estaba comentando a Juanjo cuando él me regaló unos chocolates aquel día. Yo tratando de guardarlo así. O sea, es una especie de tejido, no me lo voy a comer. Las ratas se lo comieron. No me lo había comido yo. Ah, pero como también cuando veniste aquí ya se quedó el cuarto solo, entonces por eso... No solo, hizo la pena. Sí, pero como ya nadie así... Por un buen tiempo que estuvo así sin nada, entonces por esa razón. Unos días. Y ahí la pena les pasó. Como... A veces no... Ustedes saben que así unos tres malas se pelea, así uno duerme en el nuevo cuarto. Sí. Entonces, este... Ella se pasó ahí. Y ahí quedó ella. Pero así es como quedó una cama aquí. Que... Este... Vamos a estrenar. Bueno, no lo vamos a estrenar nosotros. Sino que aquí se va a quedar. Aquí lo que hay es bueno para que el cuarto no se mire así muy solo, hay de decorarlo. Sí, hay que decorar y hay que hacerlo bien bonito. Entonces, esta cama es para los invitados o una persona así que viene a visitarnos o cualquier cosa. Entonces, esta es la cama. Bueno, mira, vienen un montón de gente. Entonces, hay que hacer fila para que entre. Hay que bajar las camas. Sí, hay que bajar. O hay que bajar las camas. Pero nosotros queremos una cama, pero un poquito más grande, porque la que tenemos es igual que esta. Dice el otro hombre. Entonces, junten las dos, dice ella. No, ya no entra. No. Ya no, porque está más, como si no, va a ser más grande, pero está bonito. Entonces, este va a ser el cuarto que dejamos así para las visitas. Y este cuarto que está aquí, nosotros la bajamos para Dylan. Este cuarto que me la mostramos es de Dylan. Hasta ya está ocupado, miren. Aquí sí ya está ocupado. Aquí sí ya está ocupado, pero nosotros dijimos que si ya tienes novia, ya no podemos meter. No, porque luego se va a enojar. Se va a enojar con nosotros y para qué. Entonces, ahí está. Ahí está es lo que queríamos enseñar a ustedes. Tira, te llena acá y me va a ver cómo brincas ahí. No, brinca. Entonces, ese soy yo y ustedes tú. Ah, se siente diferente. ¿Cómo se siente? Calidad. No sé, siento que... Sí, yo siento una cosa así como cuando compras un peluche y trae como un montón de chivales y tú lo estripas. No sé, pero yo sí lo siento. No se siente como... No se siente así como... Aunque sí está bonito porque es más... Tú sientes que está muy bonito. Está bonito. Sí, porque está como... Es que como es Cama Nueva, a veces no te acostumbras. Con el tiempo. Con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo. Pero bueno, no es para nosotros, sino que... O tal vez todo lo va a venir un invitado especial. Se va a quedar aquí. Como entra el aire. Bueno, vamos a ir a recoger la basura todavía. Vamos, pasa Juan. Entonces aquí vamos a ir enfocando. Ya quedó la cama lista. Y ahí está. Aquí tenemos a nuestro integrante que nos graba. Ah, júntalo de una vez. Porque nos vamos a llevar para abajo. Porque a veces nos sirve y no lo podemos dejar aquí arriba. Porque para venir aquí arriba, pues... Este... Cuesta mucho. Nosotros pensamos... Con Juan... Pero no sabemos quién hace así como dibujos en la pared. Para el cuarto de Dylan. Porque tú sabes que a los niños les gustan los dibujos. Sí. Este es para Dylan. El otro es para la nena. El otro es para los gemelos. Para los gemelos. No, en serio que... Ahí está, vamos. Vamos. Estamos aquí, ya se puede ver todo. Vamos a ir para afuera. Vamos a ir a recoger la basura. Porque no podemos dejar basura ahí tirada. Y miren, el baño pues todavía sigue. Ya vinieron a componer una parte, ¿verdad que sí, Juan? Ya compusieron, ya acercaron. Eso. Pero es lo que necesitamos después, porque tal vez nos va a servir. Hay que envolverlo bien. Sí. Tal vez nos puede servir cuando esté lloviendo. Podemos tapar algo con eso. Sí. Todo sirve. ¿Cómo está agrando? Está agrando. Entonces, ahí está ya. Ya quedó. Vamos a traer a Dylan a ver cómo reacciona Dylan. ¿Cómo va a reaccionar? Aquel día que lo trajimos, cuando él vino a dormir aquí, venía dormido. Él venía dormido, Dylan. Solo acostamos en la hamaca y ni siquiera sintió dónde está. Y cuando se levantó, iba todo dormitado, así iba durmiendo todavía. Entonces, no ha visto así como bien, bien la casa. Ahí está. Ahí está. Entonces, así fue como quedó. Me voy a lavar la mano. ¿Cómo huele a veneno siento, Juan? ¿Por qué? Yo me siento que huele a veneno. Entonces, vamos a dejar ahí el video. Sí, pero bueno, para todas las personas que quieran visitarnos, pues ahí está. Ya pueden ver. Ahí vienen mis papás. Sí, tus papás. Van a venir a conocer también aquí. Sí, la verdad que sí. Para el bautizo de Dilan, más seguro que vienen. Tal vez. Porque, imagina, tienen que estar todos ahí. Abuelitos de aquí, abuelitos de allá. Pues sería bueno. Entonces, ya no hay nada más que decir, ¿verdad? No, ya no. Entonces, vamos a dejar el video aquí y nos vemos. Ya nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.